Otra cosa más, yo nunca giré a derecha, ni he militado para la derecha, jamás. Y en el transcurso de las investigaciones que realicé, para poder realizar los trabajos que realicé, y además para poder continuar las investigaciones que hace mucho inicié, lo que sí viví es la traición de las izquierdas, la infiltración de sectores políticos haciendo pactos a mis espaldas, y la difamación por parte de los sectores, diferentes sectores de izquierda que sí traicionaron posicionamientos sociales en todo sentido, tanto unos como otros, y se puede medir mutuamente en las coalianzas que han hecho, y en cómo se han conducido, y en qué ha concluido cada una de sus acciones. Para tener una posibilidad de comparación sobre cualquier cuestión, hay que tener una posibilidad de libertad de expresión medianamente igualitaria. Y yo no pude hablar ni siquiera durante un solo día, cuatro horas de corrido, ni siquiera en un medio como internet, porque jamás tuve dinero para estar cuatro horas en internet. Entonces, en el momento que lo pude hacer, no podían ni siquiera armar lo que intentaban armar, porque los iba desarmando los operativos. Cuando no lo puedo hacer, se valen de las situaciones que ellos mismos crean, y los condicionantes que ellos mismos crean, para poder seguir difamándome. Y para seguir creando operaciones en mi contra. Es muy desigual la pelea, y me parece que hay mucha gente que jamás se ha parado del lado correcto.